¡Vum, vum, 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 vum! ¡Hola, amigos! ¿Quieren ver una carrera conmigo? ¡Amo las carreras! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Hola a todos! ¿Están emocionados por la gran carrera? ¡El camión de bomberos ya está listo! ¡Y la camioneta de safari también! Aquí viene el corredor 86. ¡Y no podía faltar el camión RIG! ¡Sí! ¡No! ¡Camión RIG! ¿Estás bien? ¡Oh, oh! Creo que tus llantas están dañadas. Vas a necesitar unas nuevas si quieres continuar en la carrera. ¡Qué gran idea! ¡Construyamos nuevas llantas para el camión RIG! ¡Estos bloques no funcionan! ¡Tampoco funcionan esos bloques! ¡Eso fue un buen intento! ¡Pero esas llantas no son precisamente llantas! ¡El camión RIG necesita unas que sean de la misma forma de las que tenía antes! ¡Si solo encontráramos bloques tan redondos como ustedes! ¡Gran idea! ¡Usaron sus cabezas! ¡Ok, todos en sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡El camión RIG gana! ¡Pobres, se han mareado todos! ¡Pero es genial ganar cuando se trabaja en equipo! ¡Hola, amigos! ¿Les gustan las sorpresas? ¡Igual a mí! Entonces, vamos a ver si a nuestros amigos les gustan las sorpresas tanto como nosotros. Me pregunto, ¿qué habrá detrás de la puerta azul? ¡Tal vez sea algo sorprendente! Tenemos que averiguar qué hay detrás de la puerta. Pero, ¿cómo llegarán hasta allá? ¡Ah! ¡Guau! ¡Están construyendo muchas cosas! ¿Para qué es todo eso? ¡Oh, guau! ¡Es una pista de obstáculos! ¿Van a correr hasta la cima? ¡Eso se ve muy divertido! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Tengan cuidado! ¡Oh, oh! ¡Hagan lo que hagan! ¡No miren abajo! ¡No vean abajo! ¡No vean abajo! ¡No vean abajo! ¡Uf! ¡Sabía que lo lograrían! ¡Tal vez necesitan trabajar en equipo! ¡Lo lograron! ¡Ahora podremos saber qué es lo que hay detrás de la puerta azul! ¡No puedo creerlo! ¡Es! ¿Otro pollito? ¡Es la mejor sorpresa de todas! ¡Encontrar otro amigo! ¿Sabías que puedo hablar el mismo idioma que un cachorrito? ¡Eso significa que vamos a ver qué hacen nuestros amigos! ¡Andando! ¡Eso se ve muy divertido! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Pasa la pelota, loro! ¡Ah! ¿Loro? ¡Oh! ¡Cachorrito no quiere quedarse quieto! ¿Qué podemos hacer? ¡Sí! Creo que la comida no mantendrá ocupado a Cachorrito. ¿Qué hacemos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Una casita para Cachorrito! ¡Tal vez pueda tomar una siesta! ¡Mmm! Parece que aún no quiere dormir. Tal vez solo quiere divertirse tanto como ustedes. ¿Pueden construir algo para que él también se divierta? ¿Un hidrante gigante? Es igual al que le gusta a Cachorrito, pero más grande. ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Ahora él se divierte y ustedes también! ¿Otra vez? ¿Qué es lo que haremos hoy? ¡Ya sé! ¿Por qué no visitamos a mis amigos Peekablogs? ¿Qué están jugando? Eso se ve divertido, pero... ¿Cuál será la aventura de hoy? ¿O qué problema resolveremos juntos? Bueno, es agradable tener tiempo para jugar. ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Cocodrilo va demasiado rápido! ¡Debe estar en problemas! ¡Sabía que iban a ayudar! ¡Ahora lo detendremos! ¡No fue suficiente! ¡Esto lo hará! ¡Oh, tal vez no! ¡Cocodrilo no suele ser así! ¡Tal vez algo debe estar molestándolo! ¡Se detendrá si podemos averiguar el por qué! ¡Creo que la vaquita morada tiene una idea! ¡Una catapulta! ¿Para qué es eso? ¡Oh, oh! ¡Piu! ¡Estoy tan feliz de que estés a salvo! ¡Y mira! ¡Resolviste el problema! ¡El cocodrilo tenía un bloque en sus dientes! ¡Sí! ¡Qué bueno que todos trabajaron juntos para ayudar a un amigo! ¿Sabías que puedo hablar el mismo idioma que un cachorrito? ¡Eso significa que vamos a ver qué hacen nuestros amigos! ¡Andando! ¡Eso se ve muy divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pasa la pelota, loro! ¡Oh! 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 Cachorrito no quiere quedarse quieto. ¿Qué podemos hacer? Creo que la comida no mantendrá ocupado a Cachorrito. ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Una casita para Cachorrito! Tal vez pueda tomar una siesta. Mmm... parece que aún no quiere dormir. Tal vez solo quiere divertirse tanto como ustedes. ¿Pueden construir algo para que él también se divierta? Un hidrante gigante es igual al que le gusta a Cachorrito, pero más grande. ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Ahora él se divierte y ustedes también! Chaca, 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 chuchu! Hola de nuevo, amigos. ¿Alguna vez han visto un tren? Bueno... ¿Alguna vez han visto un tren musical? ¡Vamos! ¡Te mostraré! ¡Pato, pato, pato ganso! ¡Qué juego tan divertido! ¡Si tan solo hubiera música para jugarlo! ¿Escuchan esa música? ¿De dónde vendrá? ¡Es el tren musical ABC! ¡Hasta pronto, tren musical ABC! ¡Las bananas son una fruta deliciosa! ¡Aquí viene de nuevo! ¡Guau! ¡Le gusta tanto la música que nunca deja de tocarla! ¡Hoy fue un día divertido! ¡Estoy cansado! ¡Qué bueno que es hora de dormir! ¡Oigan! ¡Es hora de dormir! ¿Por qué sigue tocando música el tren musical ABC? ¡Se ve un poco triste! ¿Creen que necesite ayuda? ¿Cómo haremos que se detenga el tren musical ABC? El tren musical ABC debe tener sueño también. ¡Parece que Pollito tiene una idea! ¡Increíble! ¡Una estación de tren! ¡El lugar perfecto para que descanse el tren musical ABC! ¡Lo lograron! ¡Ups! ¡Quise decir, lo lograron! ¡Incluso los trenes deben descansar! ¡Buenas noches, amigos! ¿Les gusta jugar afuera? ¡A mí también! ¡Pero no me gusta ensuciarme! ¡A mi amigo camión Rig tampoco le gusta! ¡Vamos! ¡Te enseñaré! ¡Wow! ¡Eso es mucho lodo! Cuando acaben de jugar, van a necesitar darse un baño. ¡¿Cómo van a cruzar el lodo sin ensuciarse?! ¡Oh, oh! ¡Esto será un gran desastre! ¡Oh, no! ¡Pobre del camión Rig! ¡Qué lindo! ¡Qué quieres ayudar a limpiar, carrito! ¡Pero hay demasiado lodo en el camión Rig! ¡Creo que necesitarás ayuda! ¡Oh! ¡El carrito tiene una idea! ¿Es un auto lavado? ¡Oh! ¡Sí lo es! ¡Buen trabajo! ¡El camión Rig está limpio de nuevo! ¡Pero ustedes 2 todavía tienen que cruzar el lodo! ¡Qué gran idea! ¡Adiós, camión Rig! ¡Adiós, carrito! ¡Nos vemos pronto! En la granja vio un pollito. ¡Ia, ia, o! ¡Veamos qué hacen nuestros amigos en la granja! ¡Oh, no! ¡Vaquita está atrapada arriba del granero! ¡Pollito quiere ayudar a Vaquita! Pero, ¿cómo llegará hasta arriba? ¡No te rindas! ¡Tal vez haya otra manera! ¡Mira! ¡Creo que el camión bombero te puede ayudar! ¡Esto es difícil! Hmm, hay que pensar. ¿Qué tal si usas algo que te ayude a volar? ¡Oh! ¿El molino te dio una idea? ¿Qué estás construyendo? ¿Parece una... ¿Rueda de la fortuna? ¡No, espera! ¡Es una bicicleta! ¡Es, es! ¡Es un avión! ¡Excelente! ¡Ahora sí podrás volar! ¡Capitán Pollito, tenemos permiso para despegar! ¡Lo lograste! ¡Eso fue increíble! ¡Regresamos a salvo! ¡Diviértanse! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me atrapaste bailando! Mis amigos están tocando una canción y no puedo quitarme la de la cabeza. ¿Quieres oírla conmigo? ¡Vamos! ¿Qué fue ese sonido? ¡Oh! ¡Fue la pancita del tigre retumbando! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡También al elefante le retumba la pancita! ¡Sí! ¡Todas las pancitas lo hacen! Bueno, cuando mi pancita retumba, eso significa una cosa. ¡Es hora del almuerzo! ¡Guau! ¡Seguro les encantan las bananas! ¡Oh, no! ¡La lonchera del tigre está vacía! No trajo su almuerzo. ¡El tigre también tiene hambre! ¿Puedes ayudarlo a encontrar algo de comer? ¿Compartir? ¡Buena idea! Pero ahora el elefante no tiene almuerzo. ¡Oh, no! ¡No perdamos la cabeza! ¡No hay suficientes bananas para todos! Pensemos, ¿dónde podemos encontrar más bananas? ¡Bien hecho! ¡Encontraron más bananas! Pero, ¿cómo van a bajarlas? ¡Una escalera! ¡Eso debe funcionar! ¡El almuerzo se disfruta más en compañía de tus amigos! ¡Oh, eres tú! ¡Hola de nuevo! ¡Mis amigos Tiburón y Tortuguita irán en una aventura de limpieza! ¡Vamos a acompañarlos bajo el agua! ¡Guau! ¡Esas son muchas algas! ¡No puedo ver qué hay debajo de ellas! ¡Tal vez puedan ayudar a limpiar todo esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pulpo también está ayudando! ¡Pero aún hay más algas! ¡Piu, eso estuvo cerca! ¡Vaya! ¡Hay demasiadas algas! Me agrada que se diviertan mientras limpian Pero si no se dan prisa, no quedará mucho tiempo para jugar ¡Ustedes son un gran equipo! ¡Sé que ambos pensarán en algo! Parece que ya tienen un plan Es una plataforma ¿Qué es lo que harán con ella? ¡Ahora pueden cargar aún más algas! ¡Buen trabajo! Parece que ya terminaron con todas las algas Es hora de ver si la plataforma funciona ¡Funciona! ¡Miren! ¡Una resbaladilla! ¡Lo lograron! Y gracias a su increíble trabajo en equipo ¡Aún tienen tiempo para jugar! ¡Yay! ¡Diviértanse! ¡Hola, Través! ¡Qué bueno que regresaste! ¡Estoy a punto de ir a ver a mis amigos! ¡Algo me dice que van a tener una gran aventura! ¡Vamos! ¡Podemos ir juntos! ¡Wow! ¡Una resbaladilla! ¡Se ve súper divertida! ¿Qué estás esperando? ¿No quieres bajar por esa resbaladilla? ¡La escalera se ha ido! ¡Ya sé! ¡Tal vez podamos construir una! ¡Muy bien hecho, Pikablocks! ¡Ya no tienen que esperar más tiempo! ¡Todo está listo! ¡Ahora pueden llegar a la resbaladilla! ¡Oh, no! ¡Cuidado! No solo faltaban las escaleras También una parte de la resbaladilla ¡No te preocupes! ¡Sé que también puedes arreglar esto! ¡Ten cuidado! ¡Parece que el primer arreglo no funcionó! ¡Parece que tampoco ha funcionado de ese lado! ¡Oh! ¡Panda tiene una idea! ¡Bien pensado, panda! ¡Pudiste arreglar la resbaladilla desde la base! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Siempre hay más de una manera de resolver un problema! ¡Qué mejor que la diversión sea la solución!